Zumba Zumba Solamente el cangrid que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao pa ti siempre atibao Te busco en la noche y te llevo pa todos lao Te hago cosas que tu nunca nunca ha habrao Por eso tu te sientes bien afectada는데요 No te tocó el galera nos ielas acostumbraao Tu cuerpo junto al mí yo siempre acaramelao O caca me besame por ti bien virao Siéntate que no pa pa ningún lao Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Dice, 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 dice Me acuerdo cuando estaba en aquel cuarto Cuando me decía mami ya velo brincando En la cama duro, duro te estaba solando Acubo en mi cuerpo, huentita pa' pene Tu secreto en mi oído, tú estabas hablando Que es lo que esta silla a ti te estaba gustando Seguimos atrás, seguimos atrás Ese niqui ya mío no relajo Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu mamas te responde